O sea, tienes a un amigo aquí, justo delante de ti, intentando acabar contigo, y te basas en el hecho de que no tienes amigos. Mira, creo que lo que quieres no es que te ayuden. ¿Quieres montar la festecita de la lástima? No. Eres una gilipollas, Dani. Eres una gran gilipollas. Y mira, creo que ya estás lista para que te cuente una pequeña historia sobre una chica llamada Megan. Sí, soy yo. Yo soy Megan. Y cuando digo Megan me refiero a mí. Tu instituto habrá sido muy fácil. Lo habrás tenido todo muy fácil. Pero no fue mi caso. No. No fue fácil. Ir por los pasillos, caminar por ahí. Me lanzaban petardos a la cabeza. Literalmente. Petardos. Me llamaban rara. ¿Y qué hice? Me fui corriendo a llevarle a mi madre a decirle... ¡Venga, no tiene amigos! ¿Estás sola? No. No lo hice. ¿Sabes qué hice? Estudié. Estudié. Estudié mucho. Me leí todos los libros de la biblioteca. Y ahora... Ahora trabajo para el gobierno. Soy feliz. Tengo acceso a los secretos más grandes que te puedas imaginar. Y no me tires de la lengua. Me he comprado seis casas. Seis casas. Tengo un trailer de 18 ruedas. Habrás perdido a Lilian. Pero tienes a otra amiga justo delante de ti, mi entornador con Teo. Tienes que dejar de sentir lástima por ti. Porque yo no me junto con gente que culpa el mundo de esos problemas. Porque tú... Tú eres el problema. Y eres la solución. De eso se trata. Y lo pillas.